Daniel, hablemos un poco entonces acerca del caso Venezuela, por supuesto, del tema sobre todo de la presencia del Mundo González en España. Ayer, cuando la hija del Mundo allá en España leía esta carta, digamos que pudiéramos asegurar, y así comencé yo el programa del día de hoy, una carta que de alguna manera le devuelve la esperanza a los venezolanos. ¿Lo ves así? Una carta que era necesaria, Sergio, porque la carta que el Mundo González publicó apenas, llegó a Madrid, fue una carta que dejó mucho que desear. Una carta que generó dudas y desconcierto en prácticamente toda la población venezolana. Yo creo que no hubo alguien que aplaudiera esa primera misiva, una misiva confusa, utilizando verbos en pasado, como por ejemplo María Corina, fuera la líder de esta gesta, palabras más, palabras menos. Yo creo que fue una carta hecha o publicada sin analizarla bien. Fue hecha, pero no fue analizada de la manera correcta desde el punto de vista político. Así que lo de ayer era justo y necesario. Era justo y necesario ver a la hija del Mundo González en la sede del Congreso español, siendo vacionada masivamente por los diputados españoles. Era necesario verla salir a esa concentración, entendiendo que el padre no puede estar aún en concentraciones públicas. Y esto quiero aclararlo. La verdad es que me generó muchísima molestia ver tanta gente, tantos líderes de opinión y políticos, diciendo que él tiene que estar en esa concentración en España. No, él no tiene que estar en la concentración en España, en lo absoluto. Él tiene que estar moralmente hablando, pero estratégicamente y políticamente hablando sería un gravísimo error para la lucha en Venezuela. Una vez que ya se sepa cuál va a ser su estatus definitivo y cómo se va a poder manejar, ya ese es otro cuento. Pero a horas de haber llegado a Madrid era una tontería, era meterse a kamikaze, no solamente para él, sino para el destino de Venezuela lanzarse a la manifestación. Entonces creo que fue muy justo y necesario que su hija estuviera allí, que leyera esta carta. Y esta carta de alguna manera viene, y además fue publicada por María Corina Machado, por los principales líderes de oposición, viene a reavivar esas fuerzas que está un poco golpeada desde la noche del sábado. Y hay que ser sinceros, es una realidad. Ahora, habla Edmir. España, bueno, posiblemente en el día de hoy el Congreso de los Diputados va a aprobar esta resolución donde reconocen efectivamente a Edmundo González como presidente electo, pero ya hace poco Pedro Sánchez, aunque no lo dijo abiertamente, pareciera que efectivamente no va a reconocerlo como presidente electo, porque bueno, porque no tienen las actas y todo el cuento de las actas y las actas y las actas, y que bueno, que Maduro no va a ser presidente electo tampoco, y que negociación aquí, negociación allá. A tu juicio, Laimil, ¿es importante el hecho de que España, el Congreso de España reconozca a Edmundo González como presidente electo? ¿Puede cambiar esto en algo las movidas que se están dando a nivel mundial? Yo creo que si me dieras a escoger entre si deberían reconocer a Edmundo González como presidente electo o si deberían neutralizar a Zapatero como el gran embajador, el gran canciller de la dictadura venezolana en Europa, yo preferiría que neutralizaran a Zapatero. ¿Por qué lo digo? Porque Zapatero forma parte de la ideología de Pedro Sánchez, del partido de Pedro Sánchez, del esquema del socialismo español. Y todo parecer indicar que esta especie de mini Suiza política de cara a América Latina, estoy hablando del gobierno de Pedro Sánchez, aunque en efecto ha sido determinante para que esté a buen resguardo Edmundo González, pues quiere mantenerse como una especie de territorio neutral por un principio que es que quieren mantener un canal abierto para poder negociar. El problema está en quiénes son los negociadores. Si el negociador es Zapatero, no vale la pena tener ningún tipo de canal abierto. Y ahí es donde está el problema. Yo no me niego a que países del mundo tengan canales abiertos. Lula, Da Silva en Brasil. No, 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 no me molesta en lo absoluto. El problema está en que quien controla ese canal abierto va a girar su balanza a favor de el que le interese, el mejor postor, y en este caso el mejor postor para Zapatero es el régimen venezolano y lo sabemos por qué. Según información que ha sido publicada desde Venezuela, Zapatero tendría intereses en minas, extracción de oro, extracción de diamantes, entre otras cosas. Es decir, hay intereses económicos muy concretos y muy importantes. Entonces, resumiendo y volviendo a tu pregunta original, es muy importante que se reconozca a Edmundo González, pero mucho más importante que se vea quiénes son los interlocutores por el lado de España para trabajar con la Comunidad Económica Europea, con la Unión Europea y con el resto del mundo. Y aquí voy a atajarlo con algo que yo comenté ayer en un pequeño live case en la noche. Holanda, el próximo presidente de la OTAN, es holandés. Y Edmundo González estaba en la Embajada de los Países Bajos en Caracas. Como se maneja la OTAN, porque la OTAN tiene un peso específico en la Unión Europea, como se maneja la OTAN en términos de Venezuela, va también a determinar la respuesta de países como España. Así que yo creo que el que mañana Pedro Sánchez reconozca o no a Edmundo González no es un tema cerrado. Yo creo que esto va a continuar estirándose y va a depender de las presiones propias del resto de la Unión Europea, incluyendo Holanda. O sea que Holanda puede jugar un papel determinante allí, tal vez. Y distinto al que se ha manejado, o que ha manejado otros países como Noruega, por ejemplo. Sabemos cuáles son los errores que ha cometido Noruega, una y otra y otra y otra vez, los mismos errores que ha cometido España. Pero fíjate que cuando te das cuenta de cómo se vieron las cosas desde el sábado hasta el día de hoy, sin duda alguna tiene que haber nuevos actores aquí metidos. Por ejemplo, yo lo he comentado. Vamos a asumir que Zapatero estuvo en medio de este proceso de negociación para sacar a Edmundo González. Cosa que yo no estoy totalmente convencido. Yo creo que es... Yo no estoy totalmente convencido. Puede haber sido uno de los actores, pero no creo que haya sido determinante. ¿Por qué? Fundamental. Porque para mí, insisto, el fundamental ha estado, ha sido Holanda, a través de este peso específico que va a tener con la OTAN. ¿Por qué lo veo así? Porque el tratamiento que se manejó desde España para sacarlo fue totalmente distinto a lo que se ha manejado durante todo este tiempo. El entender cómo la mayoría de los partidos políticos españoles van a votar hoy a favor de reconocer a Edmundo González. Entonces, el escuchar a un Pedro Sánchez diciendo, tú lo acabas de comentar, él no dice, no vamos a reconocer al mundo. Él lo que hace es decir, nosotros le hemos pedido a Venezuela que publique las actas y no hemos reconocido la victoria de Nicolás Maduro. Expresamente eso fue lo que dijo Pedro Sánchez. Lo mismo que ha dicho Lula. Exacto, lo mismo que ha dicho Lula, que ha dicho Petro. Lula ha sido un poco más fuerte con el régimen venezolano, cosa que me agrada mucho más. Que sea mucho más, que se enfrente más, incluso criticando abiertamente a Maduro. Pero el caso de Pedro Sánchez, en el discurso, él habla de Nicolás Maduro y habla de Edmundo González, más bien refiriéndose a él como un héroe, como que quiere verse con él. Desde Chile, desde China, perdón, habla de Edmundo, dice que espera reunirse con él, se espera que mañana sea recibido en el Palacio de la Moncloa. Es decir, el tratamiento es totalmente distinto a lo que se manejó antes. ¿Ustedes creen que si Zapatero hubiese sido determinante en esta salida o fuese el único actor, se estuviera reconociendo hoy a Edmundo González como presidente electo en Venezuela, mañana fuese recibido con honores de Estado en la Moncloa con una reunión con Pedro Sánchez? No lo haría. O sea, saldría como cualquier otro exiliado, como, no voy a dar nombres para no caer antipático, como cualquier otro exiliado que está en España o que está acá en Estados Unidos y no lo recibiría, pero ni la tía. Y se acabó. Entonces, las cosas son distintas y probablemente a Zapatero también, de cara a su peso político en España, también se le está bajando el nivel, cosa que para mí es muy buenicito. Zapatero es un hombre que le echó mucho daño a Venezuela, muchísimo daño al país, a otros países también. Recordemos lo que pasó en Bolivia. O sea, cuando Evo Morales sale de Bolivia, el primero que salió a tratar de defender fue Zapatero. En Ecuador también, cuando aterrizó Zapatero en Ecuador en pleno conflicto. Es decir, Zapatero aparece en los momentos en los que hay mayor debilidad institucional en América Latina y uno se pregunta por qué aparece este hombre cada vez que ocurren este tipo de situaciones. Así que, sí, lo que está pasando en España es muy importante y será determinante en los próximos días también la respuesta europea de cara al conflicto venezolano. Hola, mientras tanto, Vladimir en Venezuela, continúa Marecolina marchado allí en Venezuela. ¿Se le dará de alguna manera libertad de acción a Marecolina o más bien va a recibir más persecución, más acercamiento? Lo digo porque posiblemente se esté hablando ya de nuevas acciones de Cali, cosa que veo difícil, pero no sé qué piensas al respecto de lo que pudiera ser el trabajo de Marecolina desde Venezuela. Bueno, yo creo que Marecolina va a tener que seguir trabajando de la clandestinidad. Sé que es una palabra que molesta mucho, pero en la realidad Marecolina se encuentra en la clandestinidad. Marecolina es una indiscutible líder de la lucha por la independencia real de Venezuela. Así yo lo he denominado. Yo no creo que no se trata de rescatar la democracia, se trata de independizar el país de este yugo que nos ha destruido completamente. Pero yo creo que el régimen va a resear su ataque contra ella y contra quien está cerca de ella. El régimen ha demostrado su profunda ineficacia, cosa que es buena para nosotros, para poder dar con los responsables de la liberación del país. El mundo de Buenos Aires no lo pudieron agarrar, pero el régimen se siente aliviado medianamente con la salida del mundo, pensando que el venezolano se iba a desmoralizar. Aunque ha generado mucho dolor y mucho desasosiego e incertidumbre, los venezolanos seguimos unidos en general y queremos algo más. Es importante la de, mira, ha sido como una montaña rusa en estos últimos días. Boom, 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 boom. Increíble como, bueno, forma parte de todo esto que yo creo que deberíamos ya estar, como quien dice, acostumbrados, ¿no? O amaestrados en medio de esta situación. Pero bueno, nunca es fácil. No es fácil, tú lo dijiste, no es fácil. Pero yo creo que hoy más que nunca estamos entendiendo un poco más conscientemente que tenemos que pasar por esas etapas, por esa montaña rusa de sentimientos, ¿no? Por aquí te consultan y me pareció importante esta pregunta. ¿Es factible que le den tarde en darle el asilo al mundo para que no hable? Porque ayer veía en el diario ABC de España que decía que Edmundo, luego de reunirse con Pedro Sánchez, comenzaría una gira por varios países de la región, de Europa, básicamente. ¿Es factible que tarden en darle ese asilo para que de alguna manera se abstenga de hablar? No, no. Fue buscado por un avión privado militar del Reino Español. Así de sencillo. O sea que no hay manera de dilatar este proceso de asilo para Edmundo González. Así que no tengo dudas de que esa no va a ser una traba para él. Dice alguien aquí. No, Edmundo se vendió al régimen. Luis dice eso. Nadine, yo anoche te veía en tu transmisión en vivo. La vi, digamos, posterior. No la vi en el momento. Y tolaste acerca de esto, que alguien comenta. Se vendió al régimen. Claro, quizás de alguna manera como que se quiso hacer ver por ciertas personas, quisieron hacer ver esto en un principio, que el mundo se había vendido al régimen. Y quizás por eso el comunicado inicial que dejó como que muchas interrogantes, ¿no, Vladimir? A ver, yo entiendo el temor. Yo entiendo el dolor que hay, porque cuando uno tiene esperanza después de tantos fracasos, cualquier cosa que ocurre nos duele cuatro, cinco, seis veces más. Pero yo quiero que entendamos o que ajustemos la dimensión de qué representa Edmundo González. Y voy a ser muy sincero en este punto. Edmundo González no lo conocían ni ustedes, ni Sergio, ni yo. Hace poco más de mes y medio. Comencemos por ahí. Edmundo González es un hombre que estaba ya en retiro, tranquilo, con sus nietos. Un hombre que se dedicó a la diplomacia, un gran diplomático, pero que no tuvo un peso específico desde el punto de vista político en la historia contemporánea de nuestro país. Edmundo González fue el plan C de la gesta para independizar actualmente a nuestro país. El plan A era Mara Corina. Siempre lo dije acá en el programa con Sergio que ella tenía hasta el plan Z. El plan B era Corina Lloris. Y cuando todos estábamos desesperados, yo le decía tranquilo, que va a venir otro plan. Ella seguramente tiene otro plan. Y mientras nos encargábamos nosotros de analizar y de criticar, cuestionar incluso que Manuel Rosales se había postulado por un nuevo tiempo para la presidencia sin saber qué pasaba detrás, estaba postulado Edmundo González Urrutia por la mesa de la Unidad Democrática y no escuchaban a María Corina hablando de él. No escuchaban a nadie hablando de él. Nadie se daba cuenta que formaba parte del plan magistralmente armado por María Corina por su equipo. Finalmente, no habilitan a Corina Lloris y, oh sorpresa, el régimen tampoco se dio cuenta que por contrabando le metimos a Edmundo González Urrutia. Es decir, Edmundo González, que está retirado, dio genuina y gentilmente su nombre sin aspiración política, económica, sin ningún tipo de aspiración. Y tenemos claro, este hombre ya está retirado. No necesita dañar su vejez ante una lucha tan desgastante como esta. Él dio su nombre, entendiendo que él iba a representar a María Corina. Es un hombre que ni siquiera en las concentraciones previas a las elecciones, durante las elecciones y luego de las elecciones, fue determinante ni en las manifestaciones. La gente esperaba en esas manifestaciones. ¿A quién? ¿A quién le esperaban? Y díganmelo ustedes, escribanlo ustedes. ¿A quién esperaban los venezolanos en las concentraciones en Venezuela? A María Corina Machado. Así de sencillo. Entonces, ¿a dónde voy? Yo creo que fue muy bueno que Edmundo González saliera. No es... Oh, hay que aplaudirlo. Qué genial. El que tenía que salir era Maduro. Eso lo sabemos. El que tenía que salir al exilio era Maduro y su combo. No Edmundo González. Pero ante el conflicto, el nivel de conflicto que se vive en el país, qué bueno que este señor, que es de la tercera edad, que ha dado su nombre, que ha parado completamente sus aspiraciones dentro de Venezuela, incluso para terminar de envejecer allí, sus últimos días en su patria, pues bueno, lo sacaran, que estuviera a buen resguardo, porque yo no lo quiero ver metido en una mazmorra del Sevin, muriendo allí, enfermo, quién sabe en qué condición. Ahora, no, pero es que Edmundo se vendió. ¿De qué manera se vendió? Claro. ¿Qué fue lo que hizo? Llegó una negociación, salió a decir, señores, ganó Maduro. Además, ¿qué negociación? Que hubo cambio también. ¿Dónde está? No entregó a María Corina, no salió hablando del régimen, es decir, no hay ningún indicio, más allá de nuestra frustración, ningún indicio que determine que Edmundo González traicionó absolutamente a nadie. Lo que sí hay, en términos de indicio, es que la dualidad de estrategia... Es que puede ser una narrativa, disculpa que te interrumpa allí, es que puede ser la narrativa que quiere que el régimen que se genere... Correcto. Y ese es el punto determinante, porque yo lo decía ayer, hay una guerra psicológica que va en contra de nosotros, ya no en contra de la oposición, porque la oposición, afortunadamente, aunque suene dicotómico, afortunadamente se partió, y ahora lo que queda es un grupo determinante, nuevo, distinto, que está liderado por María Corina, que está cohesionado. Hay ni manera de entrarle en términos de guerra psicológica, por eso es que se los están llevando presos, los desaparecen, los atacan, etcétera. Pero a los venezolanos sí nos están dando con todo en términos de guerra psicológica. Ahora, ¿esa guerra psicológica está funcionando en ustedes o no? Esa es la gran pregunta, porque cuando hablaba de la estrategia, entender que tenemos un hombre que se dedicó a la diplomacia internacional, un hombre que además te habla varias lenguas, un hombre que ya tiene un peso específico nacional e internacionalmente, que no hay manera de dudar que el hombre ganó las elecciones el 28 de noviembre, y que tiene la posibilidad de recorrerte medio mundo para conseguir respaldo y apoyo concreto, mientras tienes a la gran líder de la oposición, María Corina Machado, en Venezuela, que desde la clandestinidad te puede movilizar a miles de personas en Europa, entonces, ¿qué más vamos a pedir? ¿Para qué queremos el mundo gozales en Venezuela? ¿Acaso sumaba dentro del país con una realidad como la que estaba viviendo, arriesgando su vida a sus setenta y pico de años? Entonces, en la práctica, lo que yo he pedido durante estas últimas horas ha sido paciencia, y aprendamos a ver lo que no se ve, aprendamos a leer lo que no tenemos en el papel, porque están pasando cosas que no son casualidad, están pasando cosas que no son accidentes, y el régimen está perdiendo, el régimen cree que ganó el mundo gozales al sacarlo, no ganó, créanlo, por eso que ustedes ven a un maduro ahora refiriéndose a González como un embajador tratando de bajar la salva de Venezuela, ¿van a venir protestas? Yo sí creo que van a venir protestas, yo creo que van a continuar las acciones concretas por parte de la oposición, yo creo que la comunidad internacional va a cambiar su manera de entender, porque la gran cúpula, la cúpula alta, tanto política como militar del régimen venezolano, ya no nos interesa, ¿por qué digo ya no nos interesa? La comunidad internacional tiene que ir a negociar con los mandos medios, que son los que controlan los ministerios, los poderes del Estado, las fuerzas militares, y son los que al fin y al cabo se le pueden voltear a esa cúpula. Un jefe militar, un jefe de un ministerio, no vale nada si su base no se mueve, no se moviliza. Así que la clave ahora está no en el que está en la cabeza, sino aquellos que tienen capacidad para movilizar recursos, sean humanos, sean monetarios, para controlar el Estado criminal venezolano. Y ahí es donde está la clave, y es lo que yo espero que ocurra en los próximos días, en los próximos meses, y yo sigo creyendo en lo que dice Mara Corina, todos están trabajando para que en enero sea el Mundo González quien tome las riendas del país. Yo espero que eso se pueda conseguir, no es fácil, siempre lo he dicho aquí, ustedes saben que yo he sido muy realista con Sergio, se lo he dicho infinidad de veces, no es fácil, pero no es imposible. Así que esto va a depender también de nosotros, si el régimen logra desmoralizarnos, reventarnos psicológicamente, y dejamos de apoyar y dejamos de proteger a quienes están luchando por nosotros en Venezuela, entonces se acabó. No hay problema, esperamos 25 años más, que nuestros nietos se enteren y vean a ver qué hacen con nuestro país. Así como pasó. No, 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 para nada. No, de hecho tú comentabas que efectivamente aquí en los análisis que has hecho durante tantos años siempre ha sido muy realista, pero de un tiempo para acá no es que no seas realista, sino que te veo muy optimista, y eso me encanta, verte con mucha esperanza, de alguna manera es como que, bueno, hay que seguir adelante. Bueno, yo ya te lo he preguntado y ya me has respondido. ¿Tú crees que sí, efectivamente, este es el camino? Claro, no sabemos cuál, pero es el camino. Es el camino. ¿Sabes por qué? Porque antes, años atrás, contigo, que tenemos ya tantos años hablando juntos, yo siempre decía, la unidad, que era lo que siempre se manejaba como un leitmotiv para la oposición en Venezuela, la falsa oposición en Venezuela, yo siempre decía, la unidad no es un fin en sí mismo, es un medio, y por eso yo criticaba tanto a los partidos políticos venezolanos, porque me daba cuenta cómo jugaban al régimen venezolano. Eso sí era evidente, cómo llegaban a esa cohabitación, cómo negociaban asquerosamente hablando, y por eso es que yo era tan pesimista con la realidad de Venezuela. Era golpe tras golpe, veíamos cómo fracasábamos una y otra vez, y al día siguiente veíamos cómo nos traicionaban los políticos, por eso que se nos metió en el ADN esta bacteria de la incredulidad. Pero, al ser incrédulos, lo único que les pido es que no combatamos la incredulidad con ignorancia. La incredulidad se tiene que combatir con conocimiento. Entonces hay que estudiar, hay que ver, hay que revisar, hay que analizar, hay que ser activos en la escucha. Entonces, cuando analicemos todo lo que está alrededor, decimos, oye, pero esta gente como que está haciendo las cosas distintas, mira, son caras nuevas, o son caras distintas, o son estrategias distintas. Y entonces, ahí es donde en mi lado digo, yo sí tengo esperanzas, porque estoy viendo que lo que se está haciendo ahorita no se hizo nunca. Así de sencillo. Y es importante, como bien comentabas hace rato, y lo has dicho en tus transmisiones, hay que leer entre líneas. Así es. Hay que leer entre líneas y entender un poco más hacia dónde nos dirigimos. Ahora, al final no sabemos cómo va a desencadenar todo. Esperamos que sea lo más positivo para los venezolanos. Claro que sí. Totalmente. No sabemos cuál es el último saber. Y antes de que se nos vayan los minutos, porque ya está listo, y además Sergio ya le toca salir también. ¿Ustedes sabían que Sergio y yo estuvimos como ponentes hace como seis años, más o menos, allá en Orlando, en un foro de comunicación? Y en ese foro, yo hablé de dos cosas que ayer repetí, que quiero traer aprovechando que te tengo enfrente, de dos síndromes que sufrimos los seres humanos, que yo recuerdo que nos dio mucha risa cuando lo hablamos hace seis años. Pero, ¿a dónde voy? En esta guerra política que se vive en Venezuela, ustedes, Sergio y yo, somos soldados también. No somos espectadores. El que entienda o que crea que es un espectador, así que fuera del país, está muy mal. Equivocado. Está muy mal. Todos tenemos que entender que cada quien tiene un rol distinto en la lucha por la independencia de Venezuela. Y uno de los peores errores son los que cometen, por ejemplo, esos soldados que andan armados y que cualquier sonidito van y meten un disparo sin saber qué es lo que está pasando y resulta que se dejan ver por el enemigo y terminan o presos o terminan siendo dados de baja. ¿A dónde voy? Hay dos síndromes que sufrimos, los que consumimos redes sociales frecuentemente. El primer síndrome, que nos daña muchísimo, y aquí tenemos que tener mucho cuidado, es el síndrome de Poncio Pilato. El síndrome de Poncio Pilato es, yo no sé si esto es verdad o mentira, pero así lo recibí y yo lo reenvío. Por WhatsApp, por mensaje, lo público, lo que sea. No hagan eso. Recordemos que es como el militar, el soldadito que está con un arma y dispara, porque bueno, a ver qué pasa. No hagan eso. Porque no se imaginan el daño que esto hace. No porque, no, es que yo no soy Sergio Novel y a mí nadie me ve. Sí, créanme que ustedes también los ven. Créanme que su entorno se ve impactado por lo que ustedes dicen. Alguien cree en tu palabra. Entonces, tengamos cuidado de no caer en el síndrome de Poncio Pilato. Y el segundo, que ese es peor todavía, el síndrome del informador precoz. Ah, sí, sí. El peor de todos. Que nos llega, ni siquiera analizamos nada y ¡pum! Salimos a meter un trancaso y después nos damos cuenta el pelón. Bueno, es que vieron un ovni aterrizando en Chacaíto y sale todo el mundo a publicar esa información. No lo hagamos. Este es un momento para publicar con conciencia, para enviar estos contenidos con pleno conocimiento, al menos con convicción. No dejemos que nuestras pasiones se desborden en un momento tan delicado. Yo cierro de esta manera y lo dije ayer en la noche. Entonces, el sábado yo me sentí tan mal como ustedes. Seguramente Sergio también se sintió muy mal cuando se enteró que el mundo gozales iba saliendo. Y era de noche. O sea, que para dormir me costó, pues. Costó. A todos nos costó. Pero ¿sabes qué hice yo, Sergio? Yo iba a salir al aire el sábado y yo decidí no salir al aire el sábado. ¿Sabes por qué? Porque yo entendía que tenía revuelto los intestinos de lo que había pasado y tenía que analizar bien qué estaba ocurriendo para ver si mis vísceras estaban en lo correcto o había algo más. Pasé toda la noche analizando lo que ocurría y fue el domingo en la mañana cuando decidí salir al aire para darles mi análisis que puede estar equivocado también, pero al menos hice una pausa para analizar lo que estaba pasando. Entonces, aquellos que tienen levantado ese, digamos, a flor de piel, ese sentimiento, paren un momento. Nadie los está apurando. Ustedes no están cobrando por eso. Quédense tranquilos. Esperen, respiren, vean lo que pasa alrededor y bueno, decían si quieren sumarse o criticar o lo que ustedes quieran, cada quien es libre. Pero esa es mi mejor recomendación para nosotros. Somos soldados y estamos luchando por la independencia, por la liberación de nuestro país. Si lo logramos, créanme, eso va a ser la cosa más increíblemente hermosa que nos ha pasado en todo este siglo y el futuro del país va a ser prometedor. Pero si nos sumamos para la liberación y más bien nos encargamos de convertirnos en unos agentes dobles del régimen sin darnos cuenta, el régimen se habrá ganado 25 años más y nosotros seguiremos perdiendo gente y esperanza en un país tan hermoso que lo perdimos hace 25 años. Así es, así es. Yo también, yo también cuando conocí, yo dije, déjame esperar que pasen las horas y voy a aguantarme hasta el lunes por lo menos, cuando tenía que volver a estar aquí al aire. Incluso el domingo a gente que me escribía, pero ¿qué comentas? ¿qué piensas? ¿qué analizas? Yo, mira, estoy viendo porque yo creo que todavía estoy como que analizando, o sea, más que analizando, digiriendo lo que ha ocurrido. Pero bueno, estamos en eso y precisamente forma parte también de, como bien dices tú, tomarnos ese tiempo para entender, comprender, escuchar y leer. Es importante leer ese entre líneas, sobre todo que me encantó de eso que has comentado, entre tantas cosas que has dicho, no solamente hoy, sino en los últimos días. Te sigo, por supuesto, pendiente en cualquier otro análisis. Por favor, hazlo, la de mí te lo pido a través de tus plataformas. Gracias nuevamente por estar aquí como siempre. Y bueno, nada, nos vemos en la próxima, la próxima semana. Por ahí me te preguntaban acerca de qué crees que va a pasar el 16 con este tema de la cuenta regresiva, ¿sabes? No sé, no sé, yo creo que es más un bluff, aquí le llaman bluff, yo no creo que, las acciones no se anuncian, ¿no?, de ese tipo. Yo lo dije desde el primer momento, siento que las acciones no se anuncian, pero bueno, vamos a estar pendientes a ver qué pasa. Sí, al menos, si quedan, si quedan nada más en términos de guerra psicológica contra el régimen, bienvenida. Exactamente, yo creo que va, yo me voy por ahí, yo me voy por ahí, pero bueno, vamos a esperar a ver qué ocurre. De hecho, ya tiene ayer, ayer, escuché a Delsi hablando de el Príncipe, nunca habla de él, bueno, ayer lo nombró, me imagino que tiene que ver un poco con esa guerra psicológica. Ojalá, porque a ellos le hace falta también esa presión. Fuerte abrazo, mi querido Oladi, gracias. Otro para ti, Sergio, que Dios me lo bendiga, feliz día. Amén, amén, gracias, feliz día.